Hola que tal el día de hoy vamos a aprender el tema mi troquita cumbia es un tema con mucho sabor y mucha sabrosura una cumbia muy buena a cargo del grupo obsesión este tema está tocado en un acordeón de sol en tono de si bemol comenzamos el intro lo vamos a comenzar en la nota de fa posteriormente la nota de re y la sexta de si bemol vamos a hacer este ejercicio durante tres veces regresamos nota de fa y nuevamente tres veces regresamos nota de fa fuella hacia adentro afuera y adentro posteriormente tercera nota con el fuella hacia adentro fuella hacia afuera adentro y afuera y regresamos volvemos a hacer lo mismo nota de fa fuella hacia adentro fuella hacia afuera adentro tercer botón con el fuella hacia adentro aquí vamos a hacer con estos dos dedos aquí vamos a hacer con estos dos dedos hacia adentro hacia adentro y afuera ahí tenemos el intro muy bien la siguiente serie de ejercicios van a ser 12 tiempos son tres ejercicios diferentes y cada uno son de cuatro tiempos entonces comenzamos en el primero en la nota de fa lo vamos a hacer cuatro tiempos ahorita vamos a hacer el conteo posteriormente la siguiente figura es y la última regresamos a fa entonces comenzamos sería cuatro tiempos los primeros uno, dos, tres, cuatro y cambiamos sería uno, dos, tres, cuatro como vas a saber que son cuatro tiempos entonces en el segundo arreglo porque porque sería uno, dos es decir cada tiempo son dos veces esta figura entonces lo harías ocho veces y el tercer arreglo es lo mismo que hicimos aquí en fa lo vamos a hacer aquí en la octava y cuando remates los cuatro tiempos uno, dos, tres, cuatro es el acorde de si bemol dos veces y entra el estribillo muy bien el primer arreglo en el estribillo lo vamos a hacer es el tono de fa si tienes el acordeón con cinco registros es el registro de arriba y vas a poderle apretar aquí o bien si no tienes registros te puedes quedar aquí en fa en el más grave después el mismo arreglo que hicimos aquí arriba lo mismo ocho veces y terminamos aquí en fa con el fuelle hacia adentro y nuevamente hacemos y entra el puente musical ¿Qué te está pareciendo este tutorial? ¿Te está funcionando? déjame tu respuesta aquí y también déjame en los comentarios el tutorial que te gustaría ver el puente musical es prácticamente lo mismo que el inicio nada más en la segunda parte vamos a hacer una serie de acordes comenzamos nota de fa cuando llegas al acorde de si bemol vamos a hacer el mismo acorde de si bemol pero una octava arriba aquí entonces sería el acorde si puedes meter los cuatro dedos está perfecto si no con tres está muy bien comienzas aquí con fuerza fuelle hacia adentro y con los cuatro botones entonces después vamos a bajar y nuevamente aquí con fuerza con el fuelle hacia adentro y con el fuelle hacia afuera vamos a caer en si bemol y nuevamente con fuerza fuelle hacia adentro con los cuatro dedos con el mismo fuelle hacia adentro vamos a hacer con fuerza con los cuatro o con tres como gustes con el acorde completo de si bemol que tal está tu digitación en tus dedos y tu rapidez y que tanto dominas el metrónomo si consideras que te hace falta práctica en esto te invito a que te registres a mi curso es un curso básico completamente gratis en el cual te voy a dar una serie de ejercicios para que puedas practicar y se pueda acelerar tu velocidad en tus dedos y también para que aprendas a tocar con el metrónomo ya somos más de 400 alumnos regístrate recuerda que el secreto de la cumbia es meterle ese sabor esa sabrosura y que tú disfrutes del tema así es la única forma en la que va a saberte la canción porque en realidad la siguiente serie de ejercicios ya la hemos hecho recuerda son cuatro tiempos de cada ejercicio con excepción del último que son dos golpes aquí en el acorde de si bemol entonces comenzamos aquí cuatro tiempos después aquí igual cuatro tiempos fuella hacia adentro igual cuatro tiempos y rematamos aquí si quieres ver más tutoriales da click aquí siguiente serie de ejercicios en el estribillo recuerda eso si tienes los cinco registros el registro de arriba aquí o te quedas aquí en fa después ocho veces este ejercicio o cuatro tiempos y caes aquí en el acorde de fa y después el acorde en si bemol y continúa ya la melodía para salir para terminar la canción la melodía del final es exactamente igual a la que hicimos en el puente musical nada más nos van a dar la intención de la salida que son las últimas dos notas entonces comenzamos aquí en la nota de fa después ahí escuchaste sería el acorde de si bemol perdón de fa y dos veces aquí el acorde de si bemol y así es como termina nuevamente muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo si este tutorial te funcionó te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún vídeo tutorial o ejercicio que suba suscríbete aquí y también te invito a que continúes viendo más tutoriales aquí suscríbete y y y y